Para los ingobernables, Andrade y Rush, lo de hoy, lo de moda, no son los ingobernables, lo tienen enfrente de Muro Infernal y Fresero Junior. Negociantes, pues esta semana se anuncia que son parte de la Copa Federación, ¿qué palabras tienen sobre Federación Wrestling? ¿Qué opinan de este nuevo proyecto? Nosotros vamos a llegar a todas las compañías, a todas las empresas, y esto es un mensaje no para la Copa, para los ingobernables. Andrade y Rush, lo de hoy, lo de moda, no son los ingobernables, lo tienen enfrente de Muro Infernal y Fresero Junior. La Copa no es más que un juguete más y un juguete nuevo para nosotros. Ya pasaron de moda, ya no son lo de hoy. Ahora, el negocio es lo que está mandando en el circuito independiente. Y me encanta que lleguen al circuito independiente para que vean que el negocio es el que manda, cabrón. Andrade, ¿querías no ser un árbol? Aquí le vas a atascar, cabrón.